¿Qué onda mis carnalitos, mis parceros, mis compitas, re mamalones? Que... Raza... Bueno mis plebes, espero que estén super super bien parceritos, re chingoncitos, mi raza. Hoy vamos a ver un video extraordinario y su palabra le dice México extraordinario. Son estos tipos de documentales que nos lo mandó un suscriptor a través del Instagram. Si tú quieres que no... ver un video que no... ver un video que no... No mames wey. Si tú quieres que nosotros reaccionemos a un video, mándalo aquí al Instagram parcerito, soy guión bajo machito. Esto es un video, es un documental hermoso, bonito, de lo extraordinario que es el país de México. Así que lo vamos a disfrutar lo más que podamos porque es un video bastante corto. Pero vamos a disfrutarlo machitos. Esperamos que el creador de este video... ¿Cómo se llama el creador del video? Productora Rincones de mi Tierra. Esperamos que nos deje reaccionar al video, lo hacemos con todo el cariño para que se suscriban también al canal. Y fue una labor maravillosa este documental porque me imagino que tiene unas tomas increíbles. Así que se esforzaron mucho para hacerlo. Y vamos a reaccionar. Yo lo más seguro es que ustedes ya lo vieron machitos y quieren ver nuestra reacción. Así que muchas gracias por eso y vamos con toda. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero la meta grande es a 200.000 suscriptores. Así que, parcero, ayúdanos. Y aquí también abajito están todas nuestras redes sociales. Me das asco, eres un animal. Para que vayas y nos sigas. Pero lo más importante es que te suscribas. No sé por qué siempre se quiere saltar los procesos, hermano. Usted es el que quiere saltar los procesos. No, usted siempre se quiere saltar los procesos. Por eso... Yo soy el que respetamos los procesos. No, usted quiso de una vez lanzarse a mi hermana y ya, ¿no? No. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. Al red, fue su hermana la... Uy, quedó grabado. Uy, yo lamentablemente que se viva mi pa y tal. Uy, va, llega a poner eso y Laura y verá que lo... No, padre. La hora nos recontraremata, parce. Ustedes, ¿cómo vuelve a colocar eso en el video? Odio mi vida. ¿Has escuchado el canto de las ballenas? ¿Qué dice? ¿A dónde van? Existe un lugar mágico donde la tierra no se mide por su superficie. Se mide por vivencias que se quedan tatuadas en lo más profundo del alma. Uy, yo sí quiero ir a esas cosas que están debajo del agua. Uy. Se mide por el tiempo. Tiempo sin memoria, pero con mucha historia. Ay, cuidado. Que vuelva un momentico ahí. Solamente es curiosidad. No es por ser nada malo. Déjelo ahí, un rato. Vamos a analizar esta imagen muy bien. Tira, no, ya quiere que me maten a mí. Se mide por las veces que se suspira al asombro de su belleza. Alfa, sí, es Luis. Con cielos bañados en oro que se entregan poco a poco a la inmensidad de la noche bañada en plata. Montañas que tocan los cielos, coronando las cimas con las nubes para unir el paraíso con el eterno. ¡Ay, vea! La iglesia de Guadalupe. ¡Uy! ¡Oh! México. Pintura que respira y huele a campo. Tierra amurallada de océanos que en sus playas descansan. Acariciándolas con las olas como llegando a casa. ¡Uy! Sí vio ese, sí vio ese volcán ahí. Yo no lo había visto. Y vuelva. Mire, mire, mire. ¡Mire! ¡Oh! Yo no sé, pero se ve brutal. Tierra fértil, sabia, generosa, con bosques verdes aterciopelados, con árboles de maneras hermosas que trascienden en música para ser escuchados y eternos. Música capeada en sabores. Nosotros a esa música le llamamos música llanera. Llanera. No sé cómo le llamarán ustedes. Más frescos, alegría y esperanza. Hidalgo. Que revive muertos y alimenta el espíritu. Tradiciones vestidas de colores. Escucho que reviva muertos. Escucho la cultura de los muertos. Que si fueran flores, serían las mejores. Con poetas, cantantes y pintores que se dan en México de mis amores. Danzantes cayendo del cielo como quetzales que celebran la vida. Que defienden su cultura. Que guardan celoso su fe. Uy, marzo. ¿Ese lugar qué? No, yo no me meto ahí ni por el berraco. Porque México es un viaje extraordinario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, 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 ahí. Su fe. Uy, no, no, yo no me meto a eso. A mí me da miedo. No, porque ahí se ve el fondo. No, ¿qué tal que eso sea chido? Un, un, un portal o algo. No. No, no puede ver una serie porque ya. Porque México es un viaje extraordinario. México extraordinario. Conócelo más y sé parte de él. Brutal. Qué buen video. Muy buen video. Bueno, machitos, mis parceros, mi racita, increíble, ¿no? Bueno, ya hemos visto videos como estos de México y este formato nos gustó bastante porque muestra cosas muy bonitas. La música, cómo habla, cómo se expresa, vimos algunas cosas nuevas que no habíamos visto. Lo que todos nos han dicho durante tanto tiempo ustedes, los mexicanos, que nos han dicho que en México no hay una vida para conocerlo todo. No le alcanzaría la vida a uno para conocer todo México. No sé, pero porque es muy grande, es demasiado, hay demasiadas cosas, demasiadas culturas, demasiadas, es muy diverso. Así que, machitos, nos encantó el video. Esperamos que este video lo vean los extranjeros para que se animen a ir a México. Que dejen de escuchar esas mentiras que dicen que en México matan, que en México es muy peligroso. No sería uno de los países más visitados del mundo, machito. El más visitado fue hace un año, ¿no? No, 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 estuve entre los siete más visitados del mundo, entre los siete más visitados del mundo. Entonces imagines, estar en la lista siete de los más visitados del mundo. No creo que sea el país más peligroso del mundo, como dicen. O sea, nomás es de tenerlo y car. ¿Sí me entienden? Y ya. Así que todos los extranjeros están invitados. Nosotros soñamos con algún día ir y estar allá en esos lugares, grabar con ustedes, compartir con los suscriptores, comer tortillas, comer tacos, burritos, todo lo que sea con ustedes, parceritos. Esa es la idea que tenemos, ir a compartir con la gente porque somos así. Así somos los colombianos, así son los mexicanos, así también son los argentinos. Así que, machitos, vamos con toda. Nos encantó el video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si nos acompañaste hasta el final, suscríbete. Vale la pena que te suscribas a los machitos. Muchas gracias por siempre estar aquí. Mi raza por comentar, por compartir, por darle like. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos gracias. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos que te suscribete y dale like si quieres su, su, suscríbete y dale like si quieres su, suscríbete y dale like si quieres su, suscríbete y dale like si quieres su, suscríbete. Si no le das a like, no pasará nada, porque yo te querré, tanto como tú a mí, y con que estéis ahí, me hacéis feliz. No pido nada más, gracias por aguantarme tanto tiempo.